Son las 10.21 y la fila comienza aquí, donde se encuentra la farmacia íntegra. Aquí inicia la fila para cruzar hacia los Estados Unidos. Hoy es viernes 13 de enero del 2023 y vamos a cruzar hacia los Estados Unidos a ver qué acontece. Les traigo buenas noticias, pero esas se las doy más adelante. Una de las cosas es que mi pasaporte va a expirar en 3 días. Así que veamos qué sucede. Veamos si no me la hacen de pedo en las próximas semanas que esté cruzando. Son las 11.21 y me encuentro en esta parte bajando el puente de Otay o de la Garita. Y pues realmente no ha pasado nada interesante. Solo estar en la fila durante una hora. Veamos si más adelante... No, veamos cuántos me faltan. Yo creo que una hora más. Y pues... Eso lo veré ahorita que ingresemos hacia los Estados Unidos. Marcaré la hora. Y aquí va pasando un carro bastante distinto. Era muy particular ese carro. Son las 11.50 y ya crucé hacia Estados Unidos. Me tomó una hora. Una hora y media. Me tomó. Y ya crucé y ahora pues voy a comprar algo de comer. Bueno, no. No sé qué haré. Esperaré en el carro solamente. O bueno, creo que tengo que ir al baño principalmente. O antes de. Pero voy directo a mi trabajo. Sin hacer paradas a ningún otro lugar. Aunque entre a las 3. Y son apenas 10 para las 12. Pero así es esta vida. Tener que cruzar temprano para poder llegar a la hora a mi trabajo. Y pues... Ahí la dejamos. Son las 10.45 y la fila comienza aquí. Subiendo el puente de Otay. Y cerca es de la carpa que tiene ojos. Una carita feliz con ojos de marihuana. Que venden burritos. Son las 11.48 y ya crucé a San Diego. Como puedo mostrarles aquí. Estamos en la línea esta. De entrada. Son las 10.43 y la fila comienza aquí. Cerca de o al lado del Parque de la Amistad. Y del Hospital de las Californias. Que está del otro lado. Y aquí comienza la fila. El día 15 de enero del 2023. La página estimaba un aproximado de 40 minutos. Pero a mí me parece que aquí nos puede llevar unas 2 horas. Bueno. También no es certero, ¿no? Como la página lo decía hace media hora. Lo que tardé en llegar hasta acá. Y pues se dejó venir bastante gente. Esperemos y hoy no sea un día tan pesado de trabajo. Como el día de ayer. El día de ayer fue muy muy pesado. Y espero hoy esté un poco más calmado. Pero pues a ver qué acontece el día de hoy. Hace bastante frío y ya dejó de llover. En la noche estuvo lloviendo. Hoy no está lloviendo. Pero me parece que sí lo hará. Más al rato. Les dije iba a empezar a llover. Acerté en el pronóstico que no sería pronóstico mío. Porque ya se sabía que iba a llover. Pero ya comenzó la lluvia. Como pueden verlo aquí. Mañana es día de Martin Luther King. Y parece que eso influye en que estén las casetas cerradas. Nada más hay tres abiertas. Y todas las dos filas se unen a una sola. Como puedo mostrarles aquí. De no sé cuántas son. Como diez casetas. Solo hay tres abiertas. Y están de un solo lado. Son las 11.55 y ya crucé a San Diego. Como puedo mostrarles en esta toma. Ya paró de llover. Y hace bastante frío. Hey, ¿qué tal? El día de hoy pues es un día frío. Creo que es el día 17 de enero del 2023. Y pues les doy la noticia de que me estoy mudando. Hacia San Diego. Más preciso en San Isidro. Y pues esto me ahorrará mucho tiempo de fila. Pero hoy es como quien dice. La última vez que hago fila como commuter. Porque ahora pues viviré medianamente cerca de donde trabajo. Vamos a ver cuánto hay de fila al día de hoy. Y ya más adelante. Veo que otro contenido les proporciono. Ya que no estaré cruzando tanto la línea. De vez en cuando. Pero no tanto como. Como estas ocasiones en las que hacía los videos. Bueno pues empezamos un poco mal. Ya que hay un traficial en lo que es la bajada del Terán-Terán. Y pues aquí nos va a demorar un rato. Por allá no sé si se alcanza a ver. Pero allá está el. El traficial. De bajada. Pero del otro lado. Esto se debe a que se. Deslavó una parte del cerro. Y aparte de que están haciendo. Arreglos en la calle. Le están añadiendo unos carriles o algo así. Y pues por eso se está haciendo este tráfico. En el Terán-Terán. Son las 10.04. Y la fila comienza aquí. Bajando el puente. Está comenzando a lloviznar. Miren por allá se ve como. El reflejo de la luz del sol. La página estimaba un aproximado de una hora para cruzar. Y yo le doy la razón. Si puede que cruce en una hora. O quizá menos. Pero si es un aproximado de una hora. Espero y no tener algún problema. Ahorita que cruce. Ya que vengo con. Algunas. Maletas o. Más bien mochilas con ropa. Y. Pues. Ya me voy a quedar acá. En San Isidro. Y. Pues espero que no me la hagan de pedo. O. No me. No. No tener problemas. Pues. Y aparte que. Mi. Rail lane. Se. Expiro el día de ayer. Y. Pues. Así me la voy a aventar. Con la. Rail lane. Expirada. Y con el. Con. Con equipaje. A ver. Si no tengo algún problema. Ya les estaré diciendo. Más adelante. Si tuve problemas. O si no. Cruzar. Sería un cruce normal. Que eso espero. Realmente. Son las 10.32. Y ya crucé a San Diego. Me tomó creo que menos de media hora. Y. Me puse nervioso. Y me torcieron. Y me empezó a preguntar que por qué estaba nervioso. Y que me notaba nervioso. Y me preguntó que si todo estaba bien. Pero lo que me ponía nervioso. Es que me dijeran algo. Porque mi. ID estaba expirada. Mi. Mi ready lane. Perdón. Eso era todo. Pero en realidad. Pues no traigo ningún problema. Más que todo mi equipaje. Y lo revisaron. Y no. Pues. No traigo nada. Que me comprometa. Así que. Pasé como. Como si nada. Nomás que si me. Me. Revisó bastante. Y bueno. Eso sería todo hasta aquí. Ahora tengo que encontrar la salida. Para llegar al departamento. Hubo un choque aquí. En San Diego. Parece que todos están bien. Apenas van llegando los bomberos. Ahora algo más. Pasa aquí adelante. Está como acordonado. Me salí de. Lo del choque. Y. Parece que no se puede pasar por aquí. Música. 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 ¿Está bien? No, no se puede, hay un carro embancado, que desastre, al menos con ese barco. Otro accidente de este lado, pobre carro, con ese. Y este es el depa al que me estoy mudando, pues tiene extintor, como pueden verlo aquí. Y, pues, adentro no hay nada todavía, más que un refrigerador. Y, una escoba, y esto, está vacío. Bueno, esta es la cocina, tiene su estufa. Unos vasos, unas ollas, algo que compraron de comer. Y, pues, tendré que compartir habitación con uno de mis hermanos. Así que, por aquí estará mi cama. Ahí está la cama de mi hermano. Este es mi colchón. Y, así la mudanza. Este es el cuarto de mi hermana. Y, aquí sería, o es el baño. Como pueden observarlo, este es el baño. Y, pues, aquí estamos, o aquí estoy, en el nuevo departamento. A ver cómo me va viviendo en San Diego. Y, está afuera, por afuera, hay una escuela cerca. Creo que es la Sunset. Y, luego, luego, bueno, así lucen los departamentos. Desde este ángulo. Y, esta es la calle en la que voy a estar viviendo. Hace algo de frío. Y, voy al Carl Jr., ya que me dijeron que aquí está cerca. No, perdón. Al Jack in the Box. Ya que me dijeron que aquí cerca está el Jack in the Box. Vamos a ver qué tan lejos está. Allá, todo eso que se ve arriba, por acá, es Tijuana. Estoy viviendo muy cerca de Tijuana. De hecho, no sé, a estar como a dos kilómetros de Tijuana. Pero, en San Diego, en San Isidro, precisamente. Pues, allá vamos. Al Jack in the Box. Estoy cagando. Pobre gato. Hay un Jack in the Box cruzando la calle. Y, miren. Aquí está The Pink Frog. El carro de la muchacha que tiene una clase de pool dance. Al lado del Buffet House, en donde trabajo. Ese carro rosita siempre está en el estacionamiento de donde yo vivo. No, de donde yo trabajo, perdón. No, no oh. 5yn!"